venía durmiendo en la moto buenas mis queridos y mis queridas que amigos familias primos tíos tías cuñados vecinos vecinas el día ahora nos hemos venido hasta acá hasta san pablo tacachico del departamento de la libertad norte si no me equivoco y como pudieron ver nos dejamos venir nuevamente porque es la segunda vez que vengo a estos nacimientos gentes que están ubicados acá en la entrada de san pablo tacachico que son conocidos como las pilas o las piletas de san pablo de san pablo tacachico y se preguntarán bueno y este luis porque últimamente le ha estado gustando andar grabando estos charcos lo que pasa gente de que piense que de hecho a mí en facebook en la página de facebook los cuales no me siguen ahí vayan a seguirme me escribieron y me dijeron mire poñito me dijeron vaya a los nacimientos de acá de tacachico y así o sea bien mandadito yo bien obediente vine a grabar y desde el inicio de este vídeo les estoy mostrando ya estos nacimientos porque también si ustedes pueden ver estos nacimientos o estas piletas de agua completamente cristalina estos tienen años gente y por eso también tiene mucha mucha historia para los habitantes de acá de san pablo tacachico y otra de las razones también por las que me gusta grabar este tipo de nacimientos acá en el salvador es para mostrarles a muchas personas que acá en el salvador tenemos bastante bendición así de agua aunque muy tristemente que quizá de aquí a unos 30 años para estos lugares ya no van a existir probablemente así que para las futuras generaciones que estos vídeos queden allí a perpetuidad para que en un futuro tal vez esto ya no existan que primeramente dios que si todavía existan y si no pues como lo menos que puedan ver y pueden recordar porque por ejemplo imagínense aquí dice el recuerdo de la que será ph o sabes qué bueno para los que son de la época anterior a unos años atrás creo que si no me equivoco y a los que les gusta cuando los que a los amigos que también que nos miran que son salvadoreños que están en otros erradicados en otros países y que en su infancia vieron todos estos nacimientos y estas letras creo que si no me equivoco creo que es policía de hacienda policía hacienda pero miren esto es lo que le digo mire por eso me gusta también grabar estos estos nacimientos o este tipo de lugares curiosos porque también creo que generan recuerdos de la infancia para muchas personas de hecho aquí esto dice que fue construido el 6 de mayo de 1978 78 incluso creo que aquellos chorros creo que tienen más o no no recuerdo pero por eso me gusta hacer este tipo de vídeos porque hay muchas personas que tienen este tipo de infancia voy en en el jocote en el cantón también tienes recuerdos de nacimiento para allá en la hacienda una vez me llevaste a unos nacimientos en la hacienda de Tacachico también en mi cantón cerca de mi casa pasó una quebradita y allí hay uno y allí crees que ibas a tener agua antes si es una pila pequeña que esta y toda la gente del caserío iba a tener agua pero como ya después con el tiempo ya pusieron pues agua potable entonces ya no había nadie ya no había nadie se quedó como aterrado ah de verdad y también de que ahí había una persona de que allí se iba a bañar enjaonaba toda la pila y el agua para tomar ahí no se podía bañar nadie y allí se bañaba ahí se bañaba fíjense que de hecho la vez pasada vinimos aquí con el amigo de Tacachico Plus Adventure que bueno espérenme lo va a escribir tal vez ya viene que él nos cuente pero miren que bonitas estas pilitas agua completamente cristalina miren bueno espérenme voy a hacer una llamada y luego seguimos bueno gente miren de hecho este la vez pasada ya vine yo con el amigo de Tacachico Plus Adventure y él pues por acá vive un señor que fue alcalde si no me acuerdo se llamaba el señor Santiago y él nos comentó que cuando él fue alcalde ya por 1985 si imagino recuerdo bien es que él nos comentó que incluso él vio que me contó que antes pues ahí estaba una poza aquí donde está esto creo que está el tanque y mucha gente venía acá a Tacachico pero él vio que pues varias gente venía incluso hacían sus necesidades acá entonces nos comentó que sellaron allá y él levantó estos chorritos miren y según me cuenta el amigo de Tacachico Plus Adventure de que hace años ah se viene vení papi ahí viene ve bueno vamos a esperar que venga ese hombre guapo para que él nos explique bien cómo fue que se cómo ves que se ponía el ambiente acá pues cuando la gente venía y fíjense que la gente que me mandó el video ya me comentaron que hace poco vinieron a limpiar pues aunque lamentablemente pueden ver siempre viene un poquito de gente que viene a dejar basura y de hecho allá también me comentaron que hay un nacimiento tristemente la quebrada gente si ya va contaminada pero allá dicen que hay otro nacimiento miren pero para allá ya está difícil bueno vamos a ver si nos podemos ir aquí y si le vamos a ver a ver que el nacimiento pero aquí como les estaba explicando acá este hombre de Tacachico Plus Adventures hay gente vayan a seguir este hombre al canal ¿qué hay? dice dice la canción que bonito se ponía aquí dicen coméntame que es lo que ha pasado aquí hace un par de años cuando la gente venía pero espérate me voy a poder me voy a poder cómodo para 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 una motor y más ajá cuénteme mira no pues fíjate que cuenta la historia que acá en este lugar no la verdad es que antes las pilas de San Pablo era eh eh la fuente de de abastecimiento de todo Tacachico y de de sus alrededores lo bonito era y chistoso a la vez es que bueno venías tenías que hacer la cola para por orden de llegada para ver este quien quien llenaba primero el a quien le tocaba el turno de llenar su cantarito y no creas que te estoy hablando de de cinco o diez personas era cola o sea era la gente madrugaba para ser de los primeros más que había gente y esto lo lo de esto también tenía su fuerte su fuente de ingreso la gente que no podía venir de Tacachico a a a traer agua le pagaba a esa persona y él llevaba los garrafones o o las cantaradas para ir a vender allá este aquí aquí si este lugar pudiera hablar te digo este te contara de agarrones de pelo empujones pues si se peleaban el puesto la verdad que se peleaban el puesto era bien bonito era bien divertido este hay gente en el video que hice yo anteriormente me comentó una persona que lo ocupaban también como excusa para venir a ver a verse con los novios es que esto tiene mucha historia esto esto chorrito como lo veas aquí y la mamá le decía porque tanto te gustan las pilas de San Pablo no había que haberse con los novios venía pero estamos hablando de cuánto rey estamos hablando ahí por los todavía todavía por por los 90 de los 90 para acá es más o menos que si este más o menos por los 90 todavía se daba se daba ese 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 fenómeno acá en en las pilas de San Pablo como les digo yo la gente y hablábamos con el ex alcalde la vez pasada como se llamaba el señor Santiago de hecho ahí vive él dice que fue que levantó este muro este chorro él le hicieron estos muritos y los hicieron porque antes estaba nada más el vertiente ya donde se recopilaba el agua pero no estaba sellado entonces la gente se iba y se bañaba y aquí había salidas de agua pero eran como piletillas entonces ya ellos hicieron esto ya un poco más es más formal este hacer los chorros la verdad que el lugar como te digo es es un emblema de Tacachico quien de Tacachico no sabe hasta incluso hay una 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 historia una anécdota digamos no sé un mito que dicen que la gente que toma agua de aquí de las pilas de San Pablo no 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 o sea vuelve a regresar a Tacachico o sea como que está encantado este este gente va a tomar la agua pero es también de allá de Puchullo quien toma agua de los picos es que en los picos ajá cabal vaya vos aquel día tomaste agua yo creo que no vas a querer salir de Tacachico te vas a hacer una casita ahí ahí estamos el gran Luis ahí estamos pues bueno ahí vamos ahí depende pues sí si te doy una de vivir de 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 a lo mejor no digo nada este no hombre venga rey miren gente que bonito entonces por eso les comento que estos videos quieras o no para la gente que en su momento vivió eso sea aquí o en cualquier nacimiento porque en poño nacimiento en el salvador va si 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 fíjate que se cree se cree que que este vertiente se cree que es una eh como una vena de 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 cerro de 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 bonete el bonete a ver bien el cerro del bonete porque dicen que el cerro del bonete está eh que onda y nunca fuimos a subir eso si o si vamos a calarlos hay unos lugares bien bonitos aquí para campar también bueno eso va hacer dengan una harina de otro pantal hotel la cuestión es que dicen que el bonete está sentado sobre agua a ver venga o sea que pero claro que que no hay peligro de que el haga explote o haga doua porque tiene muchos respiradores, muchas salidas de agua, hay un montón de vertientes, bueno en las pavas hay unos salitas, las llamamos algunos, agua caliente, ya nunca hemos ido, dicen que todo eso viene de lo que es el boleto y este otro nacimiento como podemos ir ahí, miren lo que estábamos hablando, porque toda esta agua miren, se desperdicia, porque uno ni siquiera se puede bañar acá, pero imagínense que se tirara un muro desde aquí, desde aquí todo esto aquí, se tirara un muro hasta como por acá, y se hiciera el muro para acá, rápido llenar esa piscina, ya tenemos un lugar, vamos a bañarlo a las pilas, siempre desperdiciaría el lago, porque va a caer siempre allá, pero le están dando otro uso, ya es un uso turístico, pero bueno, algún día, primero Dios, algún día, vea, bueno vamos a que pues, fíjate que antes si se llegaba bien ahí, y vaya ahí, de hecho, ese es el primer, el el primer nacimiento que descubrieron aquí, o sea, estaba todo esto, pero aquel era el famoso, según que ahí, encontraron la imagen de San Pablo, esa es otra historia, mira, que dicen que la imagen de San Pablo la encontraron aquí, se la llevaban para la iglesia, o sea, al centro, se desaparecía y le volvía a aparecer acá, en la pileta esa, entonces, de hecho, por eso se llaman las pilas de San Pablo acá, de San Pablo, aquí, aquí, aquí estaba el santo, aquí estaba el santo, el patrono del, 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 de Tacachico, mirá, pero es lo que nosotros decimos, para que por medio de estos videos, sería bueno que las alcaldías vieran que estos lugares, así como tienen de historia, tienen potencialmente turístico, de hecho, hoy, hoy vamos a, vamos a andar con un grupo de, de personas que vienen de San Salvador a conocer parte de Tacachico, como, miráte que soy de aquí cerca, y he oído hablar del museo, que el museo, y nunca he ido, y yo es que soy de Tacachico, y no he ido tampoco, es en serio, no, hombre, hoy vamos a ver si vamos, gente, a ese museo, pero, guay, imagínense, se podrían hacer rutas, donde, abarcasen todo este tipo de, de lugares, de hecho, esa gente, no sé cuál, cuál es el, el, el itinerario que traen, si, ya se lo mandé, no, o sea, pero, 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 no, 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 no me acuerdo, pues, para, como para, no sé si está, en él, venir aquí, a las pilas de San Pablo, fíjate que no, creo que no, si, pero, bueno, que le dieran una entrada, para acá, si, pero, como, está bien, en su itinerario, pero, nosotros, lo podemos hacer, y un llamado, a las, a las alcaldías, que promuevan estos lugares, pues, mate, aquí, ni exceso, hay, miren como venimos, como venimos, lagartos, el problema es que, que el, el, se va a ir a este, el río, se ha llegado, cuando hace, hey, porque este río, se desborda, ahí en el puente, ah, sí, va, es cierto, este es el que se desborda, este es, va, y, miren, este río, ¿de dónde viene, vos? porque viene contaminado, es que, es que, ¿qué colonia lo contamina? la colonia, detrás, yo meto la colonia de esta, ah, ah, sí, miren, esta pilita, gente, y donde es que parecía el santo, aquí, aquí, por, por una zona de acá, dice, que estaba el, el santo así, miren, que bonito este nacimiento, y aquí, yo que estoy, es una piedra, totalmente cristalina, va, que sí, todo esto, todo esto llora, 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 guitarra, llora, llora, guitarra, miren, gente, nacimientos, y fíjate que, algo que también me llama la atención, bueno, en la página de Facebook, es que cuando yo publico estos nacimientos así, a mucha gente le gusta ver, y mucha gente, como de otros países, que, el idioma, no es inglés, pues, sino que, creo que hay gente allá de Filipinas, o no sé de dónde, de qué países, que me comentan, que me, wow, qué cristalina el agua, no sé si en esos países, ya habrá lugares que ya el, el agua, ya no, ya no, pues, ya está, ya está escaseada, como lo que sucede, es que la sobrepoblación, eso es lo que, lo que va, va, este, en momentos, sí, porque me van talando árboles, haciendo más colonias, y van llegando hasta los lugares así, y los, y se pierden más, entonces, aquí en El Salvador, eso es lo bonito, que, a pesar de que es un país pequeño, pero, ciertas cosas se mantienen, o sea, aquí, aquí no te permiten venir a construir, a hacer nada, ya aquí, porque lo protegen, o sea, lo protegen en el sentido de que, medio protegido, sí, correcto, en el sentido, en el sentido de que, ya no permite instalación de árboles, correcto, pero, qué bonito fuera, que hicieran, es que aquí, hay un potencial, para hacer esta, esto, acá donde estamos ahorita, turístico, sí, porque, por ejemplo, allí pueden hacer una pilona, que llegue hasta este muro, o que sea una piscina, correcto, ajá, por si decir, ah, hombre, acá, le pones de buxos, a hacer cosas, que no van a estar millones, hombre, miren, Nayib Bukele, ¿por qué? ¿por qué ha sabido crecer así? que revitalizó, o ha hecho cosas tan sencillas, que vaya, por ejemplo, poner los postes, que iluminan, o sea, a la gente le gusta ir a algún lugar, hay luz ahí, iluminación, qué bonito, vamos, aquí, pues, hicieron una cosa así, que no van a gastar el millón, pues, van a darle empleo, a alguien que venga a medio pintar, a limpiar, y construir una media piscinita, que la gente pueda venir a bañar, no, van a gastar el millón, y vayan, y todavía de repente, y de gratis, que hagan algo, este río, lastimosamente, como usted dijo, si está en los ríos, podrían recuperar, si hubiese voluntad, si hubiera voluntad, de romper a los ríos, si, porque, porque como acá, pues, la colonia, son los que tiran, pero eso es falta de conciencia, del, del, y tal vez la necesidad también, de la gente, que son, son lugares bien chiquitos ahí, quizás no les da para hacer, de hecho, de hecho, ahí, esa colonia, le mal llamaban el cacal, el cacal, si, porque, porque, todos los, bueno, si, incluso, si quieren, nos vamos por ahí, y que vayan, aún se ven algunos, algunos, este, unos servicios sanitarios, en la calle, creo, no me recuerdo si todavía, todavía están algunos ahí, pero, por lo que te digo, los estrechos de, de la colonia, en toda la orilla de la calle, ahí, estaban los servicios, ahí, ocupaban de servicios sanitarios, entonces, este, en la colonia, es Copinula, pero, pero ya ves la gente, bueno, miren gente, aquí, vamos a, se apagó, ah, no, ahí está, dale, dale, vamos a, no le acredito, con esta agua de nacimiento, de esta, y todo esto, pero es que esto no es borbollón, sino que esto es lleno de, de ahí, a pura chía, son de la montaña, de lo que, de lo que llora, 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 hombre, hombre, muy bonito, bien fresquita, bien fresquita el agua, así que ahí estamos, miren gente, bueno, vamos a salir, a enseñarles, desde donde es, ni yo había, he venido a grabar aquí, esta, esta pilita, hombre, no le creo a usted, que bárbaro, ya que estos chorros, siempre tienen agua, siempre, vamos a tomar también, déle, bueno gente, vamos a tomar agüito, y luego nos vamos, aquí, nomás ustedes entran, a Tacachico, pasan, si vienen de allá, de Opico, al desvío, hacia el Paznal, ustedes siguen, van a encontrar, la gasolinera Puma, allí, y aquí van a encontrar, un restaurante, que se llama, Pancita Feliz, y aquí los trae, esta calle, directo para acá, la misma entrada, de la Pancita Feliz, la misma entrada, de la Pancita Feliz, y de hecho, ahí hay otro nacimiento, gente, que lo descubrieron, cuando estaban, haciendo a Puma, pero ese, lo vamos a enseñar, en otra ocasión, porque haciendo mucho, la historia, más que todo este, si correcto, porque esa Puma, ¿cuántos años tienes? pero ya tiene como unos, 15 años, que sabe, un poco más, miren Luis, como le dije, que la gente, que toma agua, de aquí, de las pilas, no quiere salir, de Tacachico, volvió a tomarme, o sea, que hoy si se va a poner, te voy a hacer un cuarto, ahí en mi casa, si ahora que Cristian, creerá ser mi cuñado, yo creo que si, cuidado de todos, de todos los que andan, en los regales, porque todos quieren, a la vera, va, hombre, saludos ahí, por premiar, lo digo, y ahí está, aventuras con chueblocks, bueno señores, espero que les haya gustado, este video, un poco histórico, un poco, hey, de veras, me puede bañar aquí, aquí puede, va que sí, espérate, que yo me metiera aquí, aunque sea aquí, puede estar sentado, aunque lo que sí, que es lodo, se ha ensuciado, pues, a mí me atleta, le hicieran más honda, y tirarle arenita, no vas a gastar, un millón de dólares, ¿qué no lo hacemos nosotros? hagámoslo, pero tenemos que pedir permiso, ¿a quién? no sé, con cultura, no sé, pero no podemos, si esto es de la alcaldía, ni quiera, saben que existe esto aquí, más que hoy, donde que salte, no tenemos alcalde, aquí en Tacachico, no entiendo, no hombre, si todavía viene gente, a la mar aquí, porque no se ve, esto estuviera muy deteriorado, si no vinieran a la barba, ¿cómo se batalla en esa? no, si, llamadero, las batallas son, si, las batallas son más así, bueno señores, entonces desde acá, vamos a ver, ya nosotros somos locos, gente, vamos a ver, bien fuera bueno venir, traer una maquinaria, hacer esto hondo, tirarle arenita, o piedrita, de esa blanquita, ¿cómo se llama esa? el cuarzo, que chulito se viera así, y poderse bañar acá, pero bueno, no hombre gente, lamentablemente, estos son lugares, que son medio protegidos, porque, no sé, que los protegen, pero, o la protección que le dan, porque, no hombre, miren, qué bonito, nacimiento, pero bueno, déjenme ir, a ver si ustedes ya, conocían estos lugares, o si este lugar, por lo menos, le recordó, algún lugar, que usted visitaba, con su familia, allá cuando, era joven, allá en su infancia, así que desde acá, desde San Pablo, hasta acá chicos, es que como una vez, me cayó una pelota, desde San Pablo, hasta acá chicos, ay no pide después, salud, salud, y salud.